Bienvenidos a otro vídeo más hoy les traigo una sopa de gallina criolla asada al horno y estos son los ingredientes tengo por acá puerro, apio, cuatro dientes de ajo, un pedacito de jengibre, cebolla, jalapeño, zanahoria, papa, morrón rojo, un tomate, hierbabuena o menta. Si no quieres agregarle el chile no se lo agregues. De este lado tengo ya la olla bien caliente con tres litros de agua aproximadamente yo voy a cocinar dos gallinas y dejamos cocinar por unos 3 a 4 minutos. Pasado el tiempo empezamos a agregar el puerro, el apio, el tomate, el pimentón rojo, el ajo, la cebolla y el pedacito de jengibre y tapamos. Ahí van las tortillitas también ya después vamos a disfrutarlas. De este lado voy a picar también lo que es la papa y la zanahoria. Si no te gusta la papa y la zanahoria puedes optar de tu verdura favorita. Cortamos y lavamos y reservamos. Después que la gallina empezó a herver vamos a sazonar con sal, pimienta y consomé al gusto y volvemos a tapar. Y después de unos minutos aproximadamente aquí va ya unos 20-25 minutos cociéndose la gallina vamos a agregarle la papa y la zanahoria y vamos a voltear las gallinas para que se puedan cocer uniformemente. A este tiempo ya lleva por lo menos unos 35 minutos cociéndose. Vamos a agregarle lo que son los coditos o arroz o lo que más te guste. También ya le agregué la menta para que quede más bueno. Vamos a precalentar el horno a 500 grados Fahrenheit para asarlas, no cocinarlas ni hornearlas, asarlas. Vamos a sacar las gallinas y vamos a ponerlas en un recipiente apto para horno. Vamos a dejarlas enfriar y después de unos minutos vamos a sazonar con sal y ahora sí a introducirlas al horno y esperar que se doren. Después de unos minutos ya van dorándose y ahora le voy a dar vuelta para que toda la gallina se dore uniformemente. Y ahora sí, así quedaron las gallinas bien doraditas, no quemadas, doraditas. Y ahora sí a disfrutar este delicioso y sabroso caldo de gallina o sopa de gallina. Y créame, si usted está enfermo, acaba de salir del hospital o su esposa o su novia acaba de tener un bebé, este caldito le va a caer re bien al cuerpo. Está lleno de vitaminas y muy sabroso. Espero te haya gustado este video. Aquí tengo también ya la gallina ya desmenuzada o cortada y ahora ahora disfrutar con mi familia. Y bueno, pues espero te haya gustado este video. Dale like, suscríbete a mi canal para que tú me puedas apoyar y seguir subiendo contenido. Gracias y que Dios te bendiga. Bendiciones y nos vemos la próxima. Bye. Adiós.